Hola. ¿Cómo estamos? Hola. Susana, ven para acá. Es que está tan bonito. Está precioso. ¿Qué tal? Les presento a Dorita Esparcia. ¿Quién es Dorita? Yo. Usted. Y Pili López. Supongo que usted, claro. Bueno, nos van a hablar de mantones. Llevamos todo el programa diciendo taurinos. Bueno, taurinos... Nuestro tema es taurino. Y nosotros los utilizamos taurinamente. Entonces, por eso es de la Casa de Andalucía, el Rincón del Mentidero. Y nosotros somos presidenta y secretaria de la Piñata Urina Femenina La Madroñera. Entonces, nosotros os podemos explicar para qué los usamos, cómo los usamos, que el mantón se puede usar para muchas cosas. Pues venga, pues vamos a empezar con estos mantones. Bueno, pues mira, empezamos por este, que esto es una preciosidad. Esto no es un mantón, esto es una mantilla de madroños, que es lo que da el nombre a nuestra peña. Muy bien. Se lleva... Hay tres días en el año que nosotros nos engalanamos en la Plaza de Toros. Llevamos mantilla de esta y mantilla de la española, normal. Y luego los mantones, pues bueno, pues un mantón... Un momentito, ¿y qué días son? Esos días especiales en los que se puede poner la mantilla de madroños. El día del Pilar, el día de San Jorge y luego cualquier otro día en una goyesca. Oh, mejor. Y podríamos ver como... Porque lleva peineta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces habría que... Esto, mira, te lo pongo... Sí, sí, no me lo pongan a mí, ¿eh? Oye, pues estaría guapísima. Pues por eso, pero no. Pero tampoco hace falta que me engañe. A ver, ¿sería algo nuevo? Sí, 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 y tanto. Ay, qué bonita. Entonces, como verás, es que hay que sujetarla así, ¿ves? Pero es una preciosidad por detrás y por delante. A ver, gírese un poquito, qué bonito. Muy guapa, muy guapa. Bueno, y vamos al resto de los mantones. A mí me encantan esos que están ahí al ladito de Susana. Este. Este. Bueno, pues este es un mantón que se puede... Que es muy de Aragón, muy baturro. Sí. Y este se usa más que nada para la ofrenda de flores y eso. Entonces, bien, cuando salimos en la ofrenda de flores... Vamos a hacer una cosita. Primero, para que todos los aragoneses puedan disfrutar del detalle y de la riqueza con la que está elaborada este mantón. Vamos a dejarlo un poquitito quieto y así pueden ver esos bordados tan bonitos. Maravillosos. Sí. ¿Colorido? Bueno, y ahora, una vez que hemos disfrutado del mantón visualmente, lo que me gustaría saber es cómo se coloca el mantón. Bueno, pues el mantón en tipo baturra tendrías que colocártelo así. A ver, cuidado con el micro, cariño. Sí. Así. Cuidado, no se me tapa. Luego tiene que ir remetido por aquí. Sí, y un broche, ¿verdad? Y un broche para sujetarlo. Muy bien. Ahí. Muy, muy bonito. Y luego este es lo mismo, este mantón es lo mismo. Vamos también a desplegarlo, porque me gustaría que se vieran los detalles, porque son una auténtica maravilla. Vamos, y así lo voy colocando yo. Vamos a desplegarlo, porque es que este es precioso, ¿eh? Fíjense, vamos a dejarlo ahí un poquito ahí el detalle. Miren qué maravilla de mantón. Y este, la manera de utilizarlo, de llevarlo, es exactamente igual. Es el mismo, este es la misma, porque el mantón se puede utilizar de muchas maneras. Porque, por ejemplo, uno se siente aragonés y vas a una boda, en una boda mismo, simplemente, y lo puedes llevar como un chal. Muy bien. Hay alguna vecina de Villén que lo ha utilizado para una boda, porque lo está escuchando hecho para las bodas, claro. Son muy bonitos, lo puedes llevar de mi forma. Muy bien. Este es muy bonito, y luego tienes los lisos. Y luego estarían el rojo. Exacto, no se preocupe, que yo lo voy a ir colocando. A mí este me parece precioso. Vamos a ponerlo también, vamos a desplegarlo, para que la gente pueda ver. Este es una preciosidad. Este es una maravilla. Y esto te puedo decir que es un regalo personal que me hizo Rocío Jurado. Vale. A mí me gustaría que Susana se pusiera... Perdona, hijo, has pasado por alto así. Es un regalo personal que le hizo Rocío Jurado que no te quedas, que no estás escuchando. ¡Oh, Jesús! ¿De verdad? Sí. Pues esto hay que guardarlo como oro en paño, ¿no? Madre mía. ¿Pero por alguna relación especial con ella? Sí, por los toros, con... A ver, a mí me lo puede poner, a mí me encanta. Este se tiene que llevar de alguna manera especial o tal... No, pues mantones es lo mismo, porque vas las noches de entregar de trofeos, taurinos, pues bueno, con cualquier vestido que te pongas, lo puedes llevar así. Muy guapa. Simplemente, o si lo llevas en cuadrado, lo puedes llevar tipo chal, simplemente. Este también es un mantón muy taurino, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, este es un mantón muy taurino. Y luego tienes ese... Este otro es más. Que mira, este, por ejemplo, lo puedes llevar cuando vas a una boda. O nosotros vamos a los toros, que los llevamos puestos, es cuando vamos engalanadas con esto. Es muy bonito, es un adorno muy bonito llevarlo. Echarlo. Así. Vas engalanada con las mantillas y llevas el mantón de adorno y luego, al llegar a la plaza, te lo echas en el balconcillo. Amigo. Y para adornarlo. Para adornar el balconcillo. A los toros con la mantilla, el mantón en el brazo y una vez que se llega al tendido, se extiende. Se pone en el balconcillo. Lo echas en el balconcillo, que es donde tenemos nosotros nuestra localidad. Y luego se pide la oreja. Con el mantoncillo no. Con el mantón no. Con el mantón no. Pero bueno, esto en muchas plazas de toros, sobre todo por Andalucía, se lleva muchísimo. Sí, cuando televisan las corridas de toros de Sevilla, ahí está la duquesa de Alba y eso allí está. ¿También le ha regalado algo a la duquesa de Alba? No, no. Bueno, le hemos regalado nosotros a ella. Es madroñera de honor. Sí, es madroñera de honor. Ella ha estado aquí con nosotros en la cena de entrega de trofeos y ella es presidenta de honor, perdón, que me he equivocado. ¿Y estuvo hace mucho tiempo o hace poquito? Pues hace tres años. O sea, que estaba ya saliendo con... Y seguimos... No, todavía no. En lo taurino no metemos cosas de corazón. Me parece muy bien. Oye, una duda. ¿Yo a los toros podría ir así, con el mantón puesto así? ¿No te imaginas con lo guapa que tú eres y con ese mantón? Hombre, yo con el mantón de Rocío Jurada a los toros y puesto así, maravilloso. Yo no me hace falta que sea ese. Con cualquiera. A ver si me va a aficionario ahora. Porque yo tengo uno, pero del traje de baturra nomás. Estás muy guapa, muy guapa. Bueno, pues Dorita... Y negro lo mismo. Bueno, perdón, que nos queda uno. El último que teníamos ahí. Póntelo tú también. Como muy solemne, ¿no? Se lo va a poner también, Susana. No, es más serio, pero es muy bonito también. Sí, es como más... Este es muy elegante porque... Pero désela usted la vuelta porque estamos dando la espalda a los araboneses y estamos trabajando para ellos. Mira, es precioso. Mira qué cosa más bonita. Muy bonita. Esto es increíble, ¿eh? Este es más sobrio, ¿no? Este es más elegante. Más elegante. Este sí que te vale para todo. En el banconcillo nuestro pones un negro en el centro, un blanco y un rojo a cada lado y queda precioso. Pero luego tú vas a una bolla... Y para las procesiones también, ¿no? Yo lo veo muy... Bueno, pues en la procesión ya no está... ¿No? No. Para la procesión es una mantilla. Una mantilla, más que mantón. Para la procesión es una mantilla. ¿Ves? Este, por ejemplo, te lo pones así y lleves cualquier clase de vestido que lleves, pues te queda precioso. Oye, con este muy bien. Te pones un traje para la ice, un traje cualquiera y negro con todo. Bueno, pues Dorita Esparcia y Piri López, muchísimas gracias por habernos traído esta muestra fantástica. Un besito, muchas gracias. Mantones taurinos, de verdad. Nosotros. Gracias, ropa. Bueno, y ahora con... Ahora cántame la canción. ¿Dónde vas con Mantón de Manila? Nos vamos a publicidad. Pero volvemos. En cuatro minutos, que malcantas. Hasta ahora vuelvan. ¡Pese a lo mal que cantan, vuelva!